Marito Borussia Dortmund llevó las negociaciones a donde quería llevarlas al jugador que buscaban hace días, ya lo pueden incorporar a sus filas Este equipo necesitaba un jugador como este, se lo han traído y están todos contentos Messi Neymar Impresionante definición de chilena El gol ha sido para el Barcelona Este muchacho Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador ¿Quién mejor para recibir ese brillante córner que Leo Messi? Realmente se escabulló en...